El sector ganadero en la época del verano se enfrentan a diversas dificultades con dicha ganadería y una de ellas es la disminución de la producción de leche, al igual que enfrentan a los problemas del pasto que incide en dicha disminución láctea, dijo el productor Salvador Castillo. Disminuye la producción en la época del verano y esto se debe al consumo de lo que es el pasto seco. O bien, verdad, que ya los terneros están grandes en la época del verano y casi siempre, digamos, la época del verano, ya sobre todo, digamos, al inicio del invierno son los momentos, digamos, que ya las vacas empiezan a parir, empieza a haber un poco de más producción de leche y eso hace que en algún momento exista una tendencia a que toda la leche y sus derivados puedan empezar, digamos, a bajar de precio. Ahorita que estamos en el mes de abril, se ha bajado un poco, digamos, en el campo, lo que es el precio del queso así como también ligeramente se está bajando el precio de la leche pero esto tiene que ver no a una mayor producción, sino a unas cuestiones de mercado que casi siempre se presentan bien, digamos, porque la gente puede ser que está consumiendo menos de ese producto y tiene una alternativa que le permita, digamos, consumir en vez de estar consumiendo un producto que a la larga puede ser que el consumidor lo puede estar sintiendo bastante caro. Y a sobre las perspectivas, verdad, pues nosotros como productores siempre estamos preparados, digamos, para lo que es la época, sobre todo en la entrada del invierno. Agregó que el sector también ha estado afectado con la disminución de la mano de obra. La mano de obra, mucha gente de las comunidades, hubo una emigración bastante fuerte, digamos, en las comunidades y eso hizo, digamos, que muchas personas que se dedicaban en apoyo, digamos, al sector productivo ya no la tengamos, se nos ha reducido y eso nos afecta, digamos, porque son personas, digamos, que en su momento han tenido experiencia ya y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar cómo sustituirlos con otras personas que no tienen experiencia y eso hace que no deje de afectarnos un poco, digamos, la mano de obra que nos ha hecho falta y la otra, enseñarle a otro tipo de personas a que realmente puedan hacer el trabajo que ya antes se venía haciendo. Parece mentira, pero a veces en el campo se requiere de personas que conozcan realmente los trabajos. Noticias 12, Darlene Tellez.